Y los que están cerca de los que sufren por la violencia, me entendieron muy bien. Hay quienes cuestionan, pero están en sus oficinas. Es muy distinto el México de abajo, el de los pueblos. ¿Dónde fue que expresé esto? Primero en Sinaloa y después en Guerrero. En el pueblo en el que mencioné sobre la posibilidad de la amnistía, han asesinado a muchas personas, acaban de asesinar a un expresidente municipal. Entonces, son ambientes enrarecidos, de mucho miedo. Entonces, tenemos que enfrentar esta situación entre todos. Y no apostar a querer apagar el fuego con el fuego. No apostar a la violencia, no apostar a las masacres. Entonces, hay que atender las causas, hay que rescatar al campo, hay que crear empleos, hay que atender a los jóvenes. ¿Qué han dicho las víctimas? Porque, bueno, fuerzas armadas, tiene que ver mucho con sus respuestas, pero las víctimas como tal, ¿tú has tenido acercamientos con ellos? Sí, pero en este caso, yo creo que lo importante es que se puso el tema sobre la mesa. Ya está el tema. Desde luego, fuimos atacados, seguimos viendo. Estamos en Oaxaca, ¿eh? Muchas celebraciones. Bueno, aquí hay mucha cultura. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. Oiga, nada más una cosa. Hoy ya van a completar el convenio de cohesión el gobierno de Chibastán. Ya lo están completando hoy con la mesa para adelante. ¿Alguna santa? No, me meto en eso. ¿O pido? No, no me meto en eso. ¿Y no? Hay... así de pasadita, no. Hay mucha promiscuidad política en ese frente. Sobre los tiempos oficiales, ¿no pueden aparecer en este momento de campaña? Pues, candidatos unidos, ¿cómo le va a hacer Morena? ¿Cómo ves esta estrategia del INE? Pues, va a tener problemas... mitos, ¿qué? Va a tener que asolearse. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?